Música Música Corazón, Lupita, por favor, nunca me suelte Música Música Este noticiero es posible gracias a la publicidad de nuestros siguientes patrocinadores Servicio Frontera de Callejón Colima y Calle Segunda Fetasa, Material para Construcción, Avenida Nayarit y Calle 26 Jau, Concreto, Teléfono 653-130-4220 Alineadora D&O, Callejón Colima, 7 y 8 Tanitos, Tanitos, el mejor sazonador para su carne asada Estética, Lefayet, Calzada Monterrey, frente al Seguro Viejo Telas y Mercería, El Nuevo Mundo, Mérida B y Calle 7 Alineadora y Llantera, Salazar, en Callejón Tlaxcala y Calle Segunda Colectivo, San Sebastián, Zacatecas B y Calle 34 C-Electric, de Avenida Carranzay, Calle 26 Compañía de Seguridad Privada, MSPSL Mercado Otobús, Avenida Libertad y Calle 6 Y Calzada Constitución, frente al Seguro Viejo Gruas y Remolques, Valencia, Avenida Tlaxcala, 20 y 21 Este noticiero es posible gracias a la publicidad Hola, buenos días, buenos días, San Luis Río, Colorado, Sonora Gracias infinitas por estar con nosotros, gracias, gracias, gracias por acompañarnos esta mañana De lunes 15 de febrero del 2021 Ay, después le reclamamos a Lupita su satélite Nos dijo que fuéramos en tanga y en bikini a la playa Y sucede que casi nos, casi nos da una neumonía Típica, no atípica Gracias pues, bienvenidos, bienvenidas, es un placer que nos acompañe Y el otro placer, por supuesto, es que esté conmigo mi amiga y locutora y periodista Lupita Chávez Gámez Excelente lunes, Lupita Hola, buenos días, buen lunes para todos ustedes que nos están Ay, disculpe usted Ay, perdón, me equivoqué Bueno, para todos ustedes que nos van a acompañar en el transcurso de esta hora de su noticiero El Pulso de San Luis Buenos días, esperemos que les esté yendo bonito en estas primeras horas que nos regala nuestro maravilloso cielo aquí en San Luis Río, Colorado Todavía no sale por completo el sol, tenemos solamente ya la luz Pero los rayos así fuertes como nos gustan todavía no están saliendo Déjenme saludar por favor a través de la página de Goyo Vargas.com, página anfitriona a usted que nos está acompañando Y a través de la página de San Luis Habla, de Notiface Prensa Digital, de denuncias a San Luis Río, Colorado, El Rojo Vivo, de Proyecto Ciudadano y de Enfoque Informativo Gracias por estar con nosotros, en cualquiera de esas páginas usted puede poner un comentario, una queja, una sugerencia, cualquier cosa que usted haga llegar al presidente municipal, a los regidores, a cualquier funcionario que esté en servicio, lo puede hacer Nosotros le vamos a dar lectura como usted lo ponga ahí, porque para eso estamos, para compartir lo que usted ve en San Luis Río, Colorado Gracias Gracias, y si me permite por favor de alguna vez irnos a saludar a Mexicali, a la capital de Baja California, un gran saludo para esa gran ciudad Gracias, buenos días Mexicali, buenos días también a todo el Valle de Mexicali, a toda esa gente madrugadora, trabajadora y emprendedora, muy buenos días para ustedes también Del otro lado de la frontera, deseando que tengan un excelente día, saludamos a Valle Imperial, al centro California y a Caléxico Si usted va en carretera, por favor, maneje con precaución, este fin de semana hubo accidentes fuertes en la carretera Mexicali y San Luis Así que usted cuídese las dos manos sobre el volante, ponga todos sus sentidos ahí en la carretera, para que vaya y regrese con bien Gracias por favor ratificado el saludo a Baja California, claro por supuesto a Mexicali, un saludo especial también para el sur de California Esta gran región que nos une a todos nosotros, gracias pues, bienvenidos, bienvenidas y si me permite nos regresamos aquí a nuestro San Luis Río, Colorado, Sonora Así con toda la extensión de la palabra, gracias San Luis, gracias al maravilloso Condado de Yuma, Welton, Foothills, Somerton Garden y San Luis, Arizona Y aquí en la capital del universo, fresca mañana, no como ayer, pero sí, fresca mañana, no soleada, que ahorita le mostramos Gracias también a esta ciudad capital del universo, gracias Valle de San Luis, gracias maravilloso y olvidado Golfo de Santa Clara Gracias, gracias infinitas a los municipios hermanos de Puerto Peñasco y de Sonohita Y por supuesto no vamos a olvidar al gran municipio primo hermano de Caborca, gracias, gracias, gracias y así, así amanece San Luis Río, Colorado, Sonora Y ahora sí, la explicación de Lupita Ahora sí Ahora sí, espero que mi satélite el día de esta ocasión, pues, no esté tan confundido y errado Va a estar fresco el día, ¡ay! ¡Ya le atinamos! ¡Ya le atinamos! Pues, tres días de viento hubo, Goyo, empezando por el día de viento ¿Y por qué, Lupita? Bueno, pues es que, bueno, usualmente se dice, y a lo mejor los agricultores pueden compartir más mi idea De que, son tres días de viento seguido, el día que inicia casi por lo general a las doce del mediodía del primer día Inicia el viento un poco más fuerte Sí Ya de ahí no lo paramos hasta dentro de tres días, hoy sería el cuarto, pues ya no tenemos viento Bueno, eso dicen los agricultores Agricultores, es como se van midiendo ahí hasta el día de viento Entonces, olvídese de nuestro satélite y quédense hoy los agricultores Bueno, ocho grados centígrados en este momento del día de hoy, lunes, la máxima va a ser de 23 Cielo parcialmente nublado, sí podemos ver algunas de las que quizás nos tapen los rayos del sol Que no lleguen tan fuerte La mínima va a ser de 8, humedad del 44%, viento de 5 kilómetros por hora Y no hay posibilidades de lluvia Para el día de mañana tendremos exactamente lo mismo El cielo medio nublado, un grado más, 24 grados centígrados Y la mínima será exactamente la misma Para el miércoles, del miércoles en adelante, esperando no equivocarme en esta ocasión Sí, y si llueve ahí le reclama Le mando por favor su queja Del miércoles en adelante hasta el día lunes de la próxima semana Tendremos el cielo totalmente despejado Y estará oscilante la temperatura entre los 22 grados hasta los 27 como mínimas Habrá entre los 9, 7 y 10 grados centígrados Así estará en esta semana el clima Ahora sí, nada más hoy y mañana ya pasado Mañana volvemos a guardar las chamarras y los chaquetones Sí, 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 de nuevo Pero de hecho no se siente tan... Ayer sí con el viento Sí, con el viento se sentía ayer la verdad Muy fuerte Ojalá que toda esa gente que estuvo con sus puestos de venta por el 14 de febrero Con rosas, con muñecos de peluche, con arreglos Toda esa gente de verdad haya podido vender bien Toda la mercancía que tenía para los enamorados y para la amistad Y que les haya ido bien Ojalá y sí, porque obviamente que pues a todos nos interesa que nos vaya bien en este momento de semicrisis Así amanece pues San Luis Río, Colorado, Sonora Con las imágenes de nuestra cámara externa que está usted viendo Y nuevamente ratificándole las gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana Iniciamos con los saludos Donde me alcances te dejo que le continúes Quisiera antes de iniciar con los saludos Así dime Le mandarle un fuerte abrazo a nuestro compañero, amigo, periodista Marco Ruiz Peregrina O Marco Peregrina como lo conocemos en apellido Por el sensible fallecimiento de su hermano Rodrigo Ruiz Peregrina Nos unimos todos los periodistas, todos los amigos, todo lo que lo apreciamos A unirnos en solidaridad y en oración para que él, toda su familia, estén siendo fortalecidos Que anímicamente sepan ellos que cuentan con alguien aquí que está levantando sus brazos Para que puedan salir de este momento difícil Es complicado decir que estamos sintiendo lo que él siente Pero en apoyo a nuestro amigo, en cariño a nuestro amigo Pues estamos aquí para hacerlo fuerte en estos momentos Así es, su hermano, el hermano Rodolfo Ruiz Malacón Falleció en el fin de semana Estuvieron el día sábado en la funeraria Al día de ayer, su cuerpo fue, se ofreció una misa de cuerpo presente No murió de COVID, sino problemas de otro tipo Y posteriormente de ahí a la funeraria, al cementerio del Paraíso San Luis Así que descanse en paz El hermano de nuestro buen amigo y compañero del grupo de comunicadores y periodistas independientes Rodolfo Malacón Rodolfo Ruiz Peregrina Hermano de nuestro amigo Marco Antonio Ruiz Peregrina Así es Descanse en paz Hoy, bueno, no le platico más allá Hoy no vi a Marco temprano Y yo espero que esté bien con una parte de su familia ahorita Reponiendo y esperemos unos días más Y que el tiempo, el tiempo nos traiga precisamente ese alivio Que debe de darnos para cuando un familiar fallece Los saludos Lupita Ya te empiezo y tú a la hora que sea Vamos a brincar a las páginas, cada una de las páginas Para ver los saludos o las preguntas que nos hagan Porque ya estamos por varias páginas transmitiendo en vivo y en directo No se lo voy a repetir porque alguna se me va a olvidar Estamos aquí en Otifase, en San Luis Habla Denuncias al Rojo Vivo Proyecto Ciudadano Luciano Zamora, reportero multimedios Se me va a olvidar una, yo no sé Enfoque informativo Enfoque informativo, estamos ahí también Y también estamos por Proyecto Ciudadano Gracias pues a Marco Méndez Le decimos saludos Goyo y Lupita Desde esa, la luna, excelente clima Gracias, yo creí que excelente cima Porque estás desde arriba y nos veías Excelente clima Gracias amigo Marco Méndez ¿Con quién andas? Manuel Arbiz Manuel Arbiz Manuel Arbiz Manuel Arbiz Régido del 28 Ayuntamiento Y Ah bueno, él es ejecutivo de Fentaza de la avenida Nayarit y la calle 26 Gracias, mejor lo voy a dejar a Lupita porque a mí me van a venir demandando por bulín Francisco Figueroa Muy bendecido y comienzo y empiezo de semana Lupita Chávez y Goyo Vargas Dios los bendiga El que sigue es tuyo Lupita Gracias, adelante, adelante El que sigue es tuyo, no Ah, el que sigue es tuyo Sí, claro Hola, bueno, déjame nada más Chayito Peña Ah, ok, vete para allá, ahorita me regreso Chayito Peña, los saludos de nuevo, Lupita y Goyo, gracias Ay, listo, un abrazo para ti Eh, bueno, ahí en la réplica, ahí está, ¿no? Elvia Lara, nuestra buena amiga Lupita y Goyo Muy buen día para todos y todas Que sea la mejor semana Será la mejor semana Claro que sí Como Alcohólicos Anónimos Una semana a la vez O diez años a la vez Exacto Antolino Sánchez Sirlas De González Diezcas Buenos días, Goyo y Lupita Gracias, Antolino Antolino Sánchez Sirlas Mi buen amigo de González Diezcas Muy amable Gracias, un abrazo Jesús Héctor Covarrubias Alias El Cova El gran amigo El Cova Que todos los días, a veces sin avisar Trabaja en favor de las lideresas Del Valle y de la periferia de San Luis Río, Colorado Mi más sentido Pésame para Marco y su familia Por la irreparable pérdida de su hermano Que en paz descansa Gracias, amigo Jesús Héctor Covarrubias Alias, y así El Cova Con un Con un gran cariño El Cova Gracias, pues Tenemos en las otras páginas No Adelante Entonces empezamos con la información Si le parece Buenas Buenas noticias Para México Para México Para Sonora Y para Baja California Hoy Hoy empieza la campaña nacional De vacunación Para los adultos mayores Trastrabillando Nos falta todavía la otra parte Para el personal de salud De la primera línea Como sea Como sea Que sea Hoy empieza La vacuna En todo México En algunas partes Como en las máquinas De vapor Lo entendemos Perfectamente Y así lo debemos De entender Va a empezar Como en las máquinas De vapor Poco a poco Poco a poco Pero Ahorita Como estamos Que se cumple El objetivo Durante la madrugada De este domingo 14 de febrero Arribaron a México 870 mil vacunas Desarrolladas Por la farmacéutica AstraZeneca Y la Universidad de Oxford Para combatir El coronavirus Covid-19 El embarque Proveniente De la India Llegó al aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Y fue recibido Por funcionarios Del gobierno De México Como Marcelo Ebrard Y Zoe Robledo Cabe recordar Que las autoridades De nuestro país Adquirieron un total De 2 millones De vacunas Anticovid Desarrollada Por AstraZeneca Y la Universidad De Oxford Por lo que aún Falta el arribo De 1 millón 130 mil dosis Este es el séptimo Embarque de inmunológicos Contra Covid Que llega a la República Mexicana También es el más Numeroso Por lo que se prevé Que la vacunación En adultos mayores Inicie el día De hoy Por su parte La Secretaría De Salud Informó Que se preparan 8 rutas aéreas Y 7 terrestres Para continuar Con el Plan Nacional De vacunación De personas En el país Cabe destacar Que en México Es la primera nación Ubicada en el continente Americano En recibir este tipo De inmunológico Contra el coronavirus Producido Por el país De la India Así pues Que el día de hoy Con todo Y como sea Lupita Inicia La campaña De vacunación Y en Sonora También En Sonora Llegaron ya Las primeras Vacunas Para empezar Le repito La campaña A los adultos A los adultos Mayores Que bueno Esa es una Muy muy buena Noticia Déjeme la comparto Con usted En cargamento De 26 mil 620 dosis De la vacuna Anticovid De la farmacéutica AstraZeneca Arribó a Sonora La tarde del domingo Informó Enrique Clausen Iberri A través de un comunicado En su cuenta De Twitter El secretario De salud Señaló Que estas dosis Serán aplicadas A adultos mayores De 60 años A partir de este momento Inicia la distribución En 45 municipios De la sierra Con 52 Puestos de vacunación Comentó Previamente El Instituto Mexicano Del Seguro Social Había informado De la llegada Del biológico A territorio nacional En la mañana Del día de ayer Con esto Daría inicio A la segunda etapa De vacunación En la entidad Misma Que estaría dirigida Exclusivamente A personas mayores De 60 años Al contrario De la vacuna Pfizer La vacuna Desarrollada Por Oxford No requiere Un enfrentamiento Extraordinario Para que su utilidad Permanezca Latente Pues ya está La vacuna Aquí en el estado De Sonora Para los 60 Y más Esperemos que Ya se estén Ustedes anotando En la hoja De internet Mi vacuna Así es Para que usted Ya pueda estar Recibiendo también Llamadas Y que le digan Cuando Y aquí en Servicio Colorado Y en el valle Van a tener esta vacuna Bueno y aquí mismo Le decimos Le comentamos Que se cierra La pinza Llega también Vacuna Para adultos Mayores A Baja California Para adultos Mayores Este domingo Arribaron a Baja California 23 mil 810 Dosis de la vacuna De AstraZeneca Contra COVID-19 Que comenzará A aplicarse A adultos Mayores De 60 años A partir de hoy A partir de hoy Lunes De acuerdo A lo mencionado Por el secretario De salud Alonso Oscar Pérez Rico Este cargamento De vacunas Se distribuirá Principalmente En las áreas Rurales Como San Quintín El Valle de Mexical Y San Felipe Por ser las de mayor Difficultad Para acceder A servicios De salud Vamos a atender A estas áreas En forma prioritaria Y posterior Vamos a empezar Con el resto De los municipios Y áreas urbanas La segunda dosis De la vacuna Contra COVID-19 Para el personal Médico De Baja California Arribará al estado Entre el martes Y miércoles De esta semana Para la aplicación De la vacuna Se instalarán Puntos de vacunación En las zonas rurales Explicó el funcionario Estatal En los que se dará Prioridad A adultos mayores De 80 años Le repetimos Para que no haya Lugar a dudar Lupita Hoy inicia La campaña Nacional Ya directamente De vacunación A favor De los adultos Mayores No Son 60 y más Pero en múltiplos De 10 Empezaremos De 100 a 90 Si existen Algunos De 90 a 80 De 80 a 70 De 70 a 60 Así es Lo que sería El mes de febrero El mes de marzo Y si nos tardamos Poquito Hasta abril Por favor No se nos Desespera Si exacto Entonces También le quiero Recordar Goyo De estas personas Que han levantado Ciudadanos Que han levantado La mano Para ayudar A los adultos Mayores 60 y más En este caso Porque muchos O no tienen Celulares inteligentes No saben Cómo utilizar Una computadora Y llegar Hasta la página Donde se les está Pidiendo por parte Del gobierno federal Para que se inscriban Recuerda Ahorita voy a tratar De sacar De sacar la dirección De esta chica Que estaba dando También el apoyo Pero recuerde Que hay ciudadanos Que ya han levantado La mano Y que puede usted Llegar con toda La confianza Si no tiene La otra manera De inscribirse O anda cerca De esos lugares Llegue con toda La confianza Pídales ayuda Ahorita vamos a sacar El dato De la dirección De esta chica Pero ahorita Traigo en la mente Sinaloa 33 y 34 Una de ellas Mire Es muy fácil Si usted Por favor Ponga de su parte Ayúdele a un adulto mayor Que no pueda De repente O si no sabe Ponga en Facebook Alguien que me ayuda A registrar a un adulto mayor Ya se convirtió En un hashtag Que bueno Que bueno De gente buena De gente bien Que tiene la posibilidad Y que está ayudando A los adultos mayores La vacuna Lupita No Para adultos mayores No inicia en San Luis No El gobierno federal Y los gobiernos De los estados Han llevado a cabo Una estrategia Como no son Todas las vacunas Que debería Estamos en pantalla Con la dirección Para que usted La pueda copiar De mi vacuna De mi vacuna Punto salud Punto go Punto mx Y le comentaba esto La estrategia Que han desarrollado Lupita O que a la que Han llegado Es que Van a tratar De llegar A los poblados Más lejanos Los más alejados Y cuando llegue Una cantidad mayor De vacuna Entonces venirse A los municipios Más grandes Para empezar La campaña De vacunación Le repito También Lo dijimos Lupita La segunda dosis A los que están En el primer frente De batalla De batalla Los médicos Enfermeras Al sistema De salud Todavía no se Les ha puesto La segunda Vacuna Tiene que llegar La misma Pfizer Para poderlas poner Todo está Las recomendaciones Dicen Que si le ponen Una primera dosis De una vacuna La segunda Tiene que provenir De la misma Vacuna Y Pfizer Ha dejado De producir Ha tenido Problemas Para seguir Con la misma Producción Ha tenido Que dotar De las vacunas A los países Más millonarios Más ricos Los más poderosos Del mundo Por decirlo Práctico Y sencillo Entonces Por eso Se ha retardado La segunda etapa De la dosis Así es Esto es lo que Está sucediendo Por eso es que Los médicos Los de la primera Línea Los que van al frente De esta batalla Todavía nos falta La segunda dosis Y no ha llegado Se suponía Que para el mes Para finales De este mes Ya tendría Que estar aquí La vacuna De Pfizer La segunda dosis Para que ya estuviera Completo La primera fila Con la vacunación Bueno Ya nos llegó La de Oxford Le digo Si Así como lo estoy Explicando Goyo De que van a empezar De los poblados Más lejados Hacia los más grandes Como estos Pero si usted Es un adulto mayor No tiene Y quiero hacer hincapié En esto No tiene De cómo registrarse No tiene esa facilidad O ese acceso A una computadora Váyase a la Sinaloa 33 y 34 Pregunte por una muchacha Que está ayudando Nosotros no tenemos todavía Los datos Ni el teléfono Y si no en Facebook Pregunte ¿Quién puede ayudar? La otra parte Es Paco Choa Y en Selektric En la Carranza Y 26 Usted llegue Ahí a Selektric Si usted es adulto mayor O trae usted Consigo a un adulto mayor Y quiere registrarlo Llegue ahí A la Carranza Y 26 Con Paco Choa Y en Selektric Y dígale Vengo a hacer el registro De mi abuelo O vengo yo Porque no Cómo utilizar esto Esta computadora Y ahí le van a ayudar también Entonces hay ciudadanos Que han estado levantando la mano Para darle su apoyo Usted utilice Esos servicios Que le están dando Porque es para el bien De todos nosotros Será febrero Y será marzo Lo que durará La campaña Para adultos mayores Y se espera Que en la próxima dosis Que llega Ya la próxima semana Recuerde pues Es normal entender Que las productoras De la vacuna Los fabricantes Es normal Que no tengan Todo lo que se requiere Y vaya por partes En la segunda etapa Una vez que se termine A los sectores De salud público Empezarán Y deben de empezar Ya Al sector privado Que es más El privado El que Y lo digo Con todo respeto Es más El sector privado De la salud El que está atendiendo A pacientes De coronavirus Que los propios Hospitales Son los que están Llevando La mayor carga Y haberse decidido A llevar esa mayor carga Eso está permitiendo Que los Que los problemas Y los contagios Estén bajando Considerablemente Aquí De una vez Para no perder El hilo De la De la vacuna Y del coronavirus Lupita San Luis Río Colorado Sonora Sonora En lo general Aún 13 decesos Por COVID-19 Y 189 Casos De la enfermedad Fueron confirmados Este domingo En la entidad Informó La Secretaría De Salud Los 13 decesos Ocurrieron En 8 hombres Y 5 mujeres 8 de ellos Residentes De Hermosillo 2 de Caborca 2 de Nogales 1 de Guatabampo Con ellos Se acumulan 5.470 Defunciones Se registraron 189 casos Por COVID-19 97 hombres Y 92 mujeres Para un total De 64.952 Casos En la entidad Residentes 79 de Cajeme Que por primera vez En contagios Pasa Hermosillo 50 de Hermosillo 11 de Empalme 11 de Guaymas 9 de San Luis Río Colorado 5 de Nogales 4 de Navojoa 3 de Baviácora 3 de Puerto Peñasco 3 de Chocoa 3 de Caborca 2 de Bacum 2 de Álamos 2 de Guatabampo 1 de Pitiquito Y 1 de Rosarito Estos son los datos Que a veces No quisiéramos darle Pero siguen todavía vigentes En el acumulado De defunciones San Luis Río Colorado Tiene oficialmente 429 personas Fallecidas por coronavirus Y un total San Luis Río Colorado De 2.911 Personas Contagiadas Todo en lo oficial Los otros números Que nos permiten Respirar un poquito Y también Tener un poquito Más de esperanza Lupita Son los hospitalizados De 580 Casi que andaban Baja 273 Los graves Se reducen Considerablemente A 112 Y los pacientes Graves Con ventilación Mecánica invasiva Se bajan Se bajan a 46 A 46 A 46 De ciento y tantos De 120 casi Que andaban Rebasamos el punto Del 50 Menos Y casi andamos En el 38 39% De este pico Máximo Que alcanzamos En los últimos Días Del mes De enero Así es Entonces bajamos Ya en eso Y es un poquito De alivio Nos duele Que pueda Que haya gente Grave Con ventilación Mecánica invasiva Porque en ese rango Sabemos que son los Que están más cerca De fallecer Entonces nos duele Que haya todavía Pero ya bajó Y es un poco De tranquilidad De esos 46 Habrán de fallecer Aproximadamente 30 35 No hay forma Que podamos evadir Esa estadística Recuerde Graves 112 Y pacientes graves Con ventilación Mecánica invasiva 46 Porque aún con el dolor Que le damos Estos números Seamos Lo más honestos Que podamos De alguna manera Ha bajado Considerablemente Lo que nos anima A tener Un Un respiro De que si seguimos Por el mismo camino Si seguimos Por el mismo camino Podremos llegar Al punto En que Teníamos anteriormente 10 12 Con estado grave Lo que significaría Una reducción Tremenda De las muertes México Si rebasó Lupita 174 174 Muertes Por COVID 174 Mil Así que Urge Pero urge Tremendamente Que la campaña De vacunación Contra adultos mayores Se intensifique Y que las vacunas Lleguen Y que el gobierno Federal Los estatales Y los sectores Privados Busquen la manera De incrementar Esta campaña De vacunación Así es Eso es lo que Lo que se tiene que hacer Esperemos que Que pues Conforme vayan Dándose estas vacunas Vayamos reduciendo También el número A mi lo que más me preocupa Son los de Graves con ventilación Mecánica Si los contagiados Como sea Si si Porque hay unos que Son contagiados Pero tienen síntomas leves No les da tan fuerte O pueden salir Por la condición Que tengan De inmunidad Pueden salir más rápido De esto Pero los graves Si los pacientes Graven con ventilación Mecánica invasiva Esos son los más Preocupantes Ya viene la vacuna Un momentito más Hay que esperarlo Y salir de esto Así es Bueno Con el semáforo amarillo Que dijimos Lupita Aquí en San Luis Estamos hablando Que se permitirá Un poquito Ampliar los horarios Sobre todo En los restaurantes Es muy importante Que el gobierno Municipal Que habrá De reunirse El consejo Municipal De salud Para poder Establecer Los lineamientos Porque Ya esto Se podría Empezar a permitir Abrir casinos Varios cantinos Y establecimientos Esto está Dispositivo Podría Podría En un semáforo amarillo Pero yo Sugiero que el gobierno Del estado Y el gobierno Municipal Tengan mucha Precaución La actividad Económica En México En Sonora Concretamente Y en San Luis Está Medianamente Iniciando Creo que sería Contraproducente Uno Por estar en apenas Incipiente amarillo Tratar de Permitir Abrir los casinos Los bares Las cantinas Los cines Y correr el riesgo De regresarnos Así es Más caro todavía Muchísimo más Sería Complicada La situación De la nota El compañero El compañero Luis Carlos Bravo De Tribuna De San Luis Al tomar en cuenta La reducción De los contagios Y fallecimientos Causados por El COVID-19 En la entidad La federación Pasó del naranja Al amarillo A Sonora O sea El estado Está en amarillo En relación Al semáforo Nacional Epidemiológico Lo anterior Da paso A que localmente El Comité Municipal De Salud Se aboque Al análisis Previo A la aplicación De los aforos Y horarios En los establecimientos Comerciales Que hasta la fecha Se mantienen abiertos Luego de que Por disposición estatal Varios Hayan Tenido Que cerrar Sus puertas De manera Indefinida El médico Pedro Torres Rivera Secretario operativo Del Comité En mención Destacó Que aunque Tanto Sonora Y por consiguiente El municipio Hayan pasado Al amarillo Las medidas De salud Y los protocolos De higiene Siguen vigentes Aunque en algunos Hay modificaciones En cuanto a los horarios A partir del lunes Se permitirá La apertura Hasta las 22 horas A lugares De venta Y elaboración De comida Salones De fiestas Gimnasios Cines Tiendas De conveniencia Y expendios Entre otros Con un aforo De entre los 50 Y 75 Cada espacio Pese a que Con el color amarillo En el indicador De contagios De COVID-19 A nivel nacional Se permite La reapertura De las salas De cine En la ciudad Es diferente Lo que ocurre Para los casinos Vales Cantinas Establecimientos El table dance Pues estos siguen A disposición Del estado Nosotros Como autoridades Municipales Siempre nos hemos Conducido Con mucho cuidado Y eso ha dado Resultado Nos hemos adaptado A lo que conviene Nuestro municipio Desde el punto De salud Y el económico Con una gran responsabilidad Social para El bien colectivo Expresó el galeno Vamos bien Dijo Pero todo depende De la aplicación A tiempo De las dosis De la vacuna Contra el COVID-19 Si se aplican Como están programadas Pronto A finales de marzo O principios de abril Ya estaríamos En la mejor fase Del semáforo Esto lo dijo Pedro Torres Rivera Sin embargo San Luis Río Colorado Sigue catalogado Por el estado Como las ciudades En riesgo alto Junto a municipios Como Caborca Hermosillo Cajeme Entre otros En los últimos días La ciudad Ha mostrado días Con pocos O nulos Nuevos contagios Lo mismo pasa Con los porcentajes De fallecimientos Esto es Sonora Todo el estado De Sonora Pasamos del naranja Al amarillo Pero San Luis Río Colorado Y entendamos Eso sigue En riesgo alto Estábamos Nos habían declarado En rojo Nos quedamos En rojo Naranja De rojo Naranja Pasamos a naranja De naranja Nos pasan amarillo Y estamos En naranja Amarillo Para que podamos Comprender Que no estamos Todavía Fuera De esto Continuando Con los saludos Si nos permite Y me acompaña Lupita Paco Choa Buen día Jóvenes Gracias Que tienen Tienen una imagen De que Porque lo tiene El mismo Luis Valtierra Flavio Rascón Tienen una foto De bueno Ahorita la voy a checar ¿No? Que es Bueno ahorita Vamos a ver Si es Francisco Ochoa Buen día Jóvenes Gracias Paco Choa Bendiciones Gracias Eso estábamos diciendo Que pueden ir con Paco Choa Y ahí los van a ayudar Luis Valtierra Buenos días Lupita y Goyo Excelente inicio de semana Hashtag Gente buena Gracias Luis Valtierra Regidor del 28 Ayuntamiento De la fracción De Movimiento Ciudadano Flavio Rascón Muy buenos días Amigos Lupita Chávez Y Goyo Vargas Feliz inicio de semana Gracias amigo Y todos traen El mismo La El mismo Identificación Del perfil Ahorita vamos a ver De que es O si me dicen De que es ¿No? Me está llamando la atención Gabriel Iván Buchanas Excelente inicio de semana Goyo y Lupita Gracias amigo Hoy tendremos Entrevista Entrevista Con Gabriel Iván Buchanas Él es militante Del Partido de Acción Nacional 34 años De los jóvenes Del PRI Estaremos hablando De él Dándolo a conocer Lo que hace Lo que hizo Lo que piensa En el ámbito político Gracias amigo De 7 a 8 De la noche Luis Valtierra Claro Con gusto Apoyamos En tiendas De tela Nuevo Mundo De Mérida B Y calle 7 De 10 a.m. A 7 p.m. Apoyamos El registro El registro Para la vacuna Entonces ya tenemos Sinaloa 33 y 34 Ya tenemos Electric de la avenida Carranza y 26 Y ya tenemos El nuevo mundo De Mérida Bay Calle 7 De 10 de la mañana A 7 de la tarde Ahí está Me alegra Me alegra Que no me digo Luis Valtierra De Movimiento Ciudadano Esto es personal Es personal Y el gusto por ayudar Es personal También gracias Luis Ahí está pues entonces Mérida Bay Calle 7 Tienda de telas El nuevo mundo Desde 10 de la mañana A 7 de la tarde Con uno que se inscriba Con dos Con tres Lo que sea Lo que estamos haciendo Lo que están haciendo los ciudadanos Es abrir una pinza Que abarque a todos los que no pueden Registrarse Y cerrarla Donde no se excluya A nadie Que quiera ser vacunado Gracias nuevamente Gracias Lupita Gómez Arias Que también tiene el mismo La foto del perfil Por favor Díganme Es la bandera de México Si A ver Tu lo ves Si es la bandera de México Si Si es la bandera de México Y el rostro del usuario En el medio No en el color Ah ok Disculpe la ignorancia No me he llegado Lupita Gómez Arias Muy buenos días Mis guapos Gullito y Lupita Bendecite Inicio de semana Los miro mañana Martes Dios mediante En salud Belleza y moda A las 2 de la tarde Saludos a todos Su linda audiencia Lupita Gómez Se empezó un proyecto De un programa Todos los martes De 2 a 3 de la tarde Todos los martes De 2 a 3 de la tarde Estará en esta página De noticias Con el programa Eh Salud Belleza y moda De 2 a 3 de la tarde Y gracias por el Por el saco Lupita Oigan Oigan Mandamos Pero me Mandamos a los saludos Si Y dejamos los Los de la Los del coronavirus Ahí Gracias amiga Por el saco No me lo regalamos Te agradezco Buen gusto Buen gusto Buen gusto de ella Gracias Gracias Amiga Lupita Francisco Figueroa Tengo camarón A 240 pesos El kilo 134 50 81 El noticiero es el pulso De San Luis Lupita Chávez Goyo Vargas En el estudio Una muy Muy pequeña pausa Y estamos Y estamos De regreso Espéreme Se me hace que no lo voy a mandar A pausa Porque no estamos de regreso Pero gracias A nuestros siguientes patrocinadores Este noticiero es posible Gracias a la publicidad De nuestros siguientes patrocinadores Servicio Frontera De Callejón Colima Y Calle Segunda Fetaza Material para construcción Avenida Nayarit Y Calle 26 How Concretos Telefón 653 130 4220 Alineadora D&O Callejón Colima 7 y 8 Tanitos Tanitos El mejor sazonador Para su carne asada Estética Le Fayette Calzada Monterrey Frente al Seguro Viejo Telas y Mercería El Nuevo Mundo Mérida B Y Calle 7 Alineadora Llantera Salazar En Callejón Tlaxcala Y Calle Segunda Colectivo San Sebastián Zacatecas B Y Calle 34 Selectric De Avenida Carranza Y Calle B Bueno ya estamos de regreso Gracias Gracias Por continuar Con nosotros Si Damos inicio A la Vamos inicio A la información política Si me permite Y es tan amable No encontré La Este Promocional De Ruta 2021 Ya lo tengo aquí Se lo paso Y con esto Damos la información Los siguientes Partidos Y los siguientes Ciudadanos Que está usted viendo En pantalla Son Los que Podremos Ver Podríamos O podremos ver Algunos de ellos En las elecciones De este 2021 Se los dejo Un minuto Con el Audio original Y empezamos Con la información En el ámbito Político Que tenemos Mucho Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Música La información en Sonora, Alfonso Durazo llevó a cabo reuniones, mesas de diálogo para identificar los principales problemas que hay en Sonora. Vamos con él. Claro, el precandidato de Morena al gobierno estatal, Alfonso Durazo Montaño, encabezó en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora los trabajos iniciales de las mesas de diálogo Sonora 2021, en las que abordarán los desafíos que enfrenta la entidad. Para enfrentar estos retos, dijo, Sonora tiene tres ventajas, el potencial de sus riquezas naturales, la preparación y la capacidad de transformación de las y los sonorenses, y la capacidad de comunicación, mismas que serán claves para definir a la sociedad actual y futura. Los invito a pensar sobre todo que el objetivo final de estas mesas es transformar a nuestro estado y generar un mayor bienestar para toda la población, especialmente para quienes han tenido históricamente las mayores carencias expresó. El evento contó con la asistencia de 32 personas de manera presencial y de 92 personas de forma virtual, distribuidas en seis mesas temáticas, educación superior, educación básica, deporte, juventud, cultura y ciencia, tecnología y sociedad digital. En total se llevaron a cabo 10 mesas que tendrán 46 substemas por cada mesa de trabajo y en ellas participarán especialistas y expertos de todos los municipios sonorenses. Y Ernesto Gándara Camud se reunió con la Central Campesina Independiente, uno de los pilares del PRI, para tratar los problemas del campo. Esto fue lo que dijeron. Tenemos que levantar la voz. Tenemos que lograr más para el campo y para nuestra gente, pero también tenemos que restituir y hacer que restituyan lo que ya tenemos menos en este par de años, en todo lo que son los programas sociales, los créditos, las oportunidades, las herramientas, el seguro popular, los programas sociales, las posibilidades de que nuestros hijos crezcan con sana, desde luego salud y educación, y por qué no las posibilidades de tener y producir empresas, innovaciones, valor agregado en el campo, en donde lo que tenemos es la voluntad y desde luego el carácter y la valentía y el talento de nuestras gentes. Lo que no tenemos, lo que no tenemos es la solidaridad ni la comprensión, ni mucho menos el compromiso del centro de la República, creyendo que Sonora o cualquier otro Estado va a ser por designación de virreinatos y que va a ser por designación de dedazos. Bueno, esto fue, y Ricardo Burs Castelo, por su parte, afirma que empezará la campaña que es el 5 de marzo con un movimiento ciudadano incricciendo. Así es, desde que inició su acercamiento con militantes del movimiento ciudadano como precandidato a la gobernatura de Sonora, Ricardo Burs Castelo ha dejado claro que su enfoque de participación será diferente, ya que el conocer las problemáticas de cada municipio le permitirá ofrecer una propuesta de solución una vez que inicie el proceso electoral. Podemos decir que la única fuerza política que creció considerablemente fue el movimiento ciudadano y ya no se va a detener, gracias al equipo ágil que trabaja sin tapujos, que empuja las cosas de una manera diferente, de acuerdo con los nuevos estándares de hacer política, no con los viejos libros que no funcionan, dijo Ricardo Burs Castelo. Y aseguró que la contienda que tenemos será de altura, y por cada ataque hacia mi persona responderemos con una propuesta. Ricardo Burs también ha informado que el movimiento ciudadano va a presentar por primera vez en su historia candidatos y candidatas para todas las posiciones, alcaldías, diputaciones federales, así como locales. Y agregó que las puertas del movimiento ciudadano están abiertas. Todos los días tenemos nuevas adiciones de sonorenses dispuestos a aportar su talento, prestigio y trabajo para recuperar Sonora. Mi recorrido por el estado ha dado buenos resultados. Vamos a seguir recibiendo adiciones y suma de gente buena. Esto fue lo que sucedió allá en lo que es el estado de Sonora. Y también aquí en San Luis nos sorprende, nos sorprende Víctor Jauregui y Lupita porque creo, 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 creo. Y si no me dice otra cosa lo voy a seguir sosteniendo. Creo que está prácticamente con el apoyo que le da a Hilda Herrera, creo que está renunciando prácticamente al PT, a la coordinación del PT. Sí, sí, así fue en un comunicado en su página personal de Facebook. Víctor Jauregui, pues dio a conocer que va a apoyar a Hilda Herrera como posible candidata por el Verde Ecologista. El comunicado de Víctor Jauregui decía lo siguiente. A todos nuestros seguidores les comparto que hemos tomado la decisión de demitir en nuestras aspiraciones a diputado local por el PT por lo siguiente. A partir de este momento me sumo al proyecto de nuestra amiga Hilda Herrera Miranda, quien será candidata a la alcaldía de este municipio por el Verde Ecologista. Agradezco infinitamente el respaldo otorgado a lo largo de estos tiempos y les reitero nuestro sincero deseo de servirles desde cualquier trinchera con los sinceros afectos. Víctor Jauregui. Víctor Jauregui. el PT y el Verde el PT el PT quería enviar un candidato aquí a la presidencia municipal y Víctor Jauregui quería que se unieran en alianza PT Verde Ecologista con Hilda Herrera a la cabeza no sucede así, no se pueden poner de acuerdo Víctor Jauregui quería apoyar a Hilda Herrera su amiga como lo dice ahí y pues al no haber un acuerdo él decide venirse a apoyar a Hilda Herrera no se está afiliando al Partido Verde Ecologista pero damos por hecho que renuncia como coordinador del PT porque no podría estar de coordinador del PT apoyando a otra candidata damos por hecho, suponemos así es, entonces ahí mismo en el comunicado entre los comentarios Hilda Herrera le agradece a Víctor Jauregui el apoyo que le está dando bueno, este es el Partido Verde Ecologista de México del PT vamos a esperar se busca coordinador del PT con urgencia aparentemente las bases del PT que alguna vez nos dijo aquí en este estudio Víctor Jauregui rondan los 3 a 5 mil militantes aparentemente esos no serían entonces del PT sino del liderazgo de Víctor Jauregui así es quien sabe pero el PT tiene dos opciones traer urgentemente un coordinador a San Luis y ubicar una fórmula que pueda competir o quedarse sin las peras sin las manzanas y sin nada exactamente no competir en San Luis porque tendría que sacar candidato a diputado federal primer distrito ya no lo sacó no candidato a diputado local local 1 y local 2 que no los ha sacado y un candidato a la presidencia municipal se busca coordinador del PT y se buscan diversos candidatos para los diversos partidos políticos ese es el clasificado que deberían de poner yo me supongo que están buscando y moviendo el PT fuerza México movimiento ciudadano el partido encuentro solidario y nueva alianza y nueva alianza también tuve conocimiento de que nueva alianza que si existe y va en alianza con Alfonso Durazo a nivel estatal aquí en San Luis no ha tirado la toalla y está buscando entre sus filas de maestros al mejor candidato o a los mejores a la presidencia diputación local 1 diputación local 2 y hasta ahí con eso que completen sería suficiente si sería eso pero si el PT se queda sin nada sin ningún posible candidato esto es lo que está sucediendo en este fin de semana aquí en San Luis Río Colorado sorpresivo también la renuncia de Víctor Jauregui para esto y fíjate que pues si necesitan algunos otros partidos moverse rápido porque ya se les está viniendo el tiempo encima se están quemando las habas y se están viendo afuera tanto así que el Partido Acción Nacional nos sacó convocatoria este viernes ahorita le platicamos de eso pero Paco Ochoa uno de los viables aspirantes a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional el otro es Martín Ortega Vélez actual regidor del 28 ayuntamiento de la fracción del PAN está ya haciendo una pre-campaña de reposicionamiento lo que le vamos a dar a continuación es un boletín boletín que envía no hay comité de campaña todavía de Paco Ochoa pero este boletín lo envían del grupo de gente que apoya a Paco Ochoa y que está llevando algunas acciones y empezó a boletinarnos a los medios de comunicación esta información lo que lo podemos interpretar como una pre-campaña de reposicionamiento para poder llegar se lo doy ahorita lo analizamos con misión de tener un saludo y limpio un grupo de personas adultas y de jóvenes se dieron a la tarea de limpiar el perímetro de la escuela foránea número 2 ubicada en la avenida Enrique Estrada y Perú de la colonia Aviación las escuelas han estado solas por casi un año a causa de la pandemia viendo que por esta causa la Fora 2 como se le conoce usualmente se miraba sucia con la maleza crecida además ya se había juntado demasiada basura y que esto daba una mala imagen a la escuela y a la colonia por lo tanto deja ver un tanto descuidada la ciudad el equipo Yossi Jalo con Paco Ochoa tomó la decisión de limpiar esta zona armados con escobas palas y bolsa de basura y mucho ánimo en punto de la una de la tarde del sábado dieron una nueva imagen a esta escuela que ya merecía una limpieza perimetral el pretexto es el equipo Yossi Jalo con Paco Ochoa anteriormente habían ido a donde Lupita anteriormente así de limpieza estaban los de los baches también pero no reciente tuvieron un evento con mujeres empresarias que invitaron a Paco Ochoa y el boletín que nos emitieron viene del equipo Yossi Jalo con Paco Ochoa yo no sé el contexto exacto en el cual se da esta información este medio de comunicación plural como hemos sido siempre damos la información que nos hacen llegar los diferentes actores políticos con la intención de tenerlo al tanto usted de lo que está sucediendo vamos a tratar de evitar proyectar más allá de lo que ellos mismos no quieren vamos a tratar de no dejarnos arrastrar por las propias pasiones de los políticos pero quien genere un boletín y quien lo haga llegar a este medio de comunicación será puntualmente dado a conocer para que la gente los vaya percibiendo y de esta manera igual también la maestra Ramoncita Ramírez Magreau el día viernes entregó con diferentes apoyos de de esmercado rábano cebollín y lechuga bueno por el placer de servir la maestra Ramoncita Ramírez Magreau aspirante a diputación federal del distrito uno hizo sentir a la gente su dolor por problemas nos llenan de energía dijo para poder seguir en la lucha sociedad civil ciudadanos apoyándonos mutuamente gracias a todos por su apoyo nos hicieron llegar también este boletín de el equipo de apoyo de si jala no esa nueva la maestra tendrá que cuál es el que la maestra puso no no me acuerdo bueno es un grupo de la maestra no me acuerdo como se llama espérame ya se lo dije ahorita pero por el placer de servir por el placer de servir dice el eslogan y el otro dice yo si jalo pero por el placer de servir la maestra ramoncita entregó esta verdura le repito si alguien se está moviendo y eso no pues no agrede a nadie más el instituto estatal electoral es bronca de ustedes nosotros damos a conocer las acciones que están llevando a cabo los diferentes actores políticos para que finalmente la gente los conozca no sé de los independientes Lupita no sé quién finalmente si haya quedado hasta este momento Yuri Vladimir Silva Santos pero te quiero decir que la información que viene desde Sonora es que solamente siete se han registrado para la candidatura independiente te voy a dar los municipios son a zona Giovanni Andrés Urias Ramos en Agua Prieta Eduardo Quiroga Jiménez en Cananía y José Rodrigo Burs Castelo en Cajeme asimismo en Echojoa a Clemente Nelloy Yucupicio Héctor Juan Salcido Álvarez en Guatabampo y en Magdalena de Quino a Omar Aortes Guerrero y Pedro Morgen Rivera como candidato independiente a la alcaldía de Anacosari de García no aparece nuestro sanluicino Yuri Vladimir Silva Santos no tenemos más información oficial exactamente de lo que haya sucedido pero por lo pronto eso es lo que nos muestran y lo que tenemos sobre las candidaturas independientes ese es el ámbito político en el estado y en el municipio así es y fíjate que me voy a regresar un poquito a la columna bueno al boletín de prensa que nos enviaban de la gente de Yosijado sí ahí en los comentarios de la página Salud y Sabla me llamó mucho la atención porque entra una persona y pone ahí en los comentarios por eso nos invitamos a un partido nuevo fuerza por México en la casita Rosita dice pero me llama la atención que utiliza una publicación de quizás un posible candidato de otro partido o de otros partidos para atraer la atención hacia ellos pero lo que más me llama la atención es esto pone la foto de Andrés Manuel López Obrador y pone el hashtag fuerza presidente creo que que está empezando este partido aquí en San Luis Colorado al frente está Benito García no deberían utilizar el partido del presidente si verdaderamente vienen a hacer los cambios a hacer las cosas a querer crecer ellos deberían de la fuerza política que ellos han hecho aquí en San Luis levantarla y juntar a esa gente sin necesidad de estar utilizando la imagen del presidente de la república que es con lo que yo me contrapunteo un poco en las declaraciones que hacen que siempre utilizan el nombre o la imagen del presidente para atraer gente lo único que podemos comprender y debemos de entender que no justificar ese asunto es que no tiene fuerza México hace una semana 10 días nos dieron a conocer que ya estaban entonces no tiene fuerza y lo que puede hacer es colgarse porque finalmente no apoyan a nadie bueno no están no están apoyando aquí a nadie de Morena pero si apoyan a Andrés Manuel López Obrador en la 4T no apoyan ni siquiera Alfonso Durazo pero así apoyan a Andrés Manuel López Obrador son tontos pero no tanto digo como diciendo no estoy diciendo que sean tontos si no se les pegan a la figura del presidente de la república obviamente que están a una sombrita y la gente los va a relacionar como en la campaña del 2018 cuando X candidato hizo un boletín no traía ni dinero le di la idea hizo un boletín puso a un lado su foto y a un lado de López Obrador y cuando llegaba a explicarle decía la gente usted va con López Obrador si voy a votar por usted déjeme le explico no me importa que me explique nada yo voy a votar por López Obrador y por usted porque va por López Obrador entonces es válido colgarse de esa imagen de López Obrador y más cuando los rumores abajo de la alfombra señalan que Fuerza México es un partido político formado ya sea por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador o auspiciado o alentado o por la gente que simpatiza con Fernández Loroña que es un diputado que apoya obviamente que vino en alianza desde el PT a la cuarta transformación Andrés Manuel López Obrador si el río suena no sé si lleve agua pero de momento Fuerza México esa es la relación le estoy dando el derecho a réplica a Lupita e ilustrándonos un poquito de que en política todo es posible pero por lo pronto por lo pronto aparentemente Fuerza México vendría siendo una especie de partido político en vísperas del 2024 apoyaría a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia para bueno apoyaría a Morena o probablemente a Fernández Loroña o a disposición de quien Morena presentara como candidato a la presidencia de la república no le estoy vendiendo nada de esto solamente le estoy diciendo como nos llega la información y fíjate que si se están no sé cómo están llevando a ellos la información que quieren dar a conocer a la ciudadanía pero si en varias publicaciones se cuelgan en los comentarios y ponen ahí pues es que ya están ahí lo está viendo la gente en Facebook cuando puedes opinar opinas aquí aquí también obviamente entendemos que podemos tener injerencia de alguna gente que quiere dar a conocer alguna información y dice ¿dónde me cuelgo? pues ahí mando decir y a quien hemos dicho puede colgarse oye es que sí por ejemplo hay gente que está pasando alguna noticia en vivo y empiezan a hacer comentarios sobre algún negocio que ellos tienen o empiezan a hacer las cordas es válido no es válido el comentario es ese de ir deshebrando las redes sociales y ver cómo lo utilizan los partidos políticos aquí las personas que quieran decir a mí me parece que fulano es buen candidato que sultano tiene en pleno derecho no nos preocupa la injerencia solamente díganos si es tan amable ¿por qué? por esto por eso no me diga porque está muy guapo díganos porque ha hecho esto y porque ha hecho esto o fulano no por esto y por esto y por esto díganos con toda confianza vámonos al resumen al finalizar ya al resumen de información generada por el 28 ayuntamiento aquí en San Luis Río Colorado arrastrado claro arrastrado desde el pasado viernes impulsar el desarrollo de nuevas actividades que atraigan un mayor crecimiento económico y turístico del Golfo de Santa Clara es una de las principales encomiendas del 28 ayuntamiento de ahí el interés de las autoridades municipales en participar en la instalación de mesas y comisiones de trabajo del Alto Golfo de California que se llevó a cabo el pasado jueves 11 de febrero en la Universidad Politécnica de Baja California en la ciudad de Mexicali Baja California a esta reunión asistió el director de Desarrollo Urbano y Ecología Jorge René Arce Flores quien participará de manera directa en la revisión de nuevos proyectos para beneficio de los habitantes del poblado en representación del gobierno municipal es interés del alcalde Santos González Diezcas puntualizó encontrar soluciones a las problemáticas económicas que enfrentan las familias del Golfo de Santa Clara en conjunto con autoridades que representan a los demás poblados que existen por todo el Alto Golfo de California por parte del municipio de San Luis Río Colorado que abarca el sector del Golfo de Santa Clara se perseguirá el proyecto de revisión y modificación de usos de suelo y polígonos del área de reserva de la zona protegida nacionalmente de tallo estuvieron ya usted sabe en Baja California analizando esta situación así es y bueno también los bomberos municipales toman curso en Tijuana y con la finalidad de que la ciudadanía cuente con personal de bomberos altamente calificados para cualquier siniestro la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipales envió un grupo de elementos a la ciudad de Tijuana a una capacitación José Harrison dio a conocer que el curso se hizo en el campo de entrenamiento de bomberos de Tijuana Baja California y la capacitación consistió sobre sistemas contra incendios para edificaciones multinivel en su módulo 1 el curso estaba contemplado en tres módulos este primero y los temas que se dieron fueron tipos de sistema y equipos de bombeo clasificación de tubos de sistema contra incendios términos generales de mangueras contra incendios sistema contra incendios tendidos de mangueras contra incendios e izamiento de herramientas los elementos del departamento de bomberos municipales que existieron fueron el capitán Roberto Lerma los bomberos César Cosío Jonathan Alcaraz y Jacobo López el curso estuvo a cargo del capitán Carlos Navarro de la dirección de bomberos de Tijuana y con el objetivo de fomentar y acercar la cultura y las artes a todos los sectores de San Luis y su valle el 28 ayuntamiento a través de la dirección municipal de cultura brindará talleres y cursos de manera gratuita esto lo dijo la maestra Elsa Oralia Cruz Guevara directora de la Casa de la Cultura siguiendo las instrucciones del alcalde Santos González Diezcas quien interesado en promover el arte y la cultura todos los sanosinos se ofrecen de manera gratuita los 18 cursos que serán completamente en línea para guardar las formas protocolarias de salud son los siguientes pintura guitarra mariachi danza porclórica entre otros tradicionales al igual también ofertas de baile de salón hay que ir repita fotografía y artesanías con papel maché iniciando del 15 de febrero del 2021 ya sabe usted para mayor información vaya a la dirección del centro municipal de la cultura en el doctor Héctor Chávez Fontes en la Madrid calle 29 o llame a los teléfonos 53 4 31 09 y 51 554 59 claro también en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde y con eso con esto llegamos al final de resumen de actividades del 28 ayuntamiento y con esto también llegamos al final del noticiero Lupita ya nos vamos no tenemos en otra página no tenemos discúlpenos si andamos brincando de página en página este no es que estamos faciliteros pero de repente aquí en Goyo Varga nos quedamos nomás dame chancita si tienes alguno yo tengo uno Octavio Gómez buenos días jóvenes gracias amigo Octavio Gómez un placer Hortensia Estrán también con la fotografía de la bandera buenos y bendecidos días Lupita y Goyo la temperatura es nuestro corresponsal en Los Ángeles la temperatura actual en Los Ángeles California es de 10 grados centígrados con una máxima de 18 y con una mínima de 8 allá están más frescos más frescos Goyo Vargas punto com que no sé quién es nos dice soy Moni Marquez ya sé un saludo si se trabajó este fin de semana con la aspirante a diputada federal por movimiento ciudadano no dije eso discúlpeme hoy estará en la página San Luis Sabla la 1 de la tarde que conduce Lupita Chávez y Ramón Vargas conéctese extraordinaria y muy preparada mujer de 100 gracias Moni Marquez que nos dice de 1 a 2 tiene el noticiero si de 1 a 2 de la tarde por la página de San Luis Sabla también ahí puede ver usted a Ramoncita Ramírez un abrazo Lupita y Goyo feliz día de la amistad los quiero mucho gracias aunque sea de a 15 te agradecemos debes una comida Ramírez Ramiro Galvez ah ok ok Lolis Hernández buenos días querido amigo Goyo excelente día para ti Lupita ojalá nos toque pronto la vacuna seguimos cuidándonos quédate en casa Loli Hernández una gran amiga militante del PRI aparte gran amiga psicóloga amiga de mía primera esposa Lupita Lupita Solosa ya se me olvida gracias Loli síguete cuidando ya nos toca somos 60 y más ya nos toca la vacuna pronto síguete cuidando por favor salúdame a toda la familia y un abrazo especial y un beso hasta donde te alcance al que cree que manda en casa a tu esposo ¿quién tienes en otra parte? a Flavio Rascón amigo te espero en mi casa para que me ayudes a desdoblar las láminas ya que el viernes ajá sí sí claro que sí después de las tres por favor de los tres años de las tres pandemias exacto no es cierto amigo te hablaré por teléfono solidario como siempre claro a la fuerza todos claro que sí vámonos ¿quién más? a Luis Mantierra felicidades a la maestra Ramoncita eso estamos buscando en Movimiento Ciudadano perfiles realmente ciudadanos dice y luego pregunta ¿hasta ahora se van a poner las pilas? ah hablamos de Paco Ochoa hablamos sí yo me imagino ¿quién? dime por favor hasta ahora se van a poner las pilas ¿quién? no sé bueno ok el noticiero fue el pulso de San Luis Lupita díganos todo completo sí 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 a ver para no interpretar exacto no quiero mal interpretar Lóvis Hernández por último nos dice así es Lupita estoy de acuerdo contigo quiere aprovechar de nuevo la ola de Morena un partido medio convenciero van a la sombra de hablo mi muy personal opinión ya no debería de autorizar tantos partidos desde donde se va mucho dinero que puede utilizarse en otras cosas desde nuestro muy punto de particular en punto de vista amiga Lóvis Hernández deberían de de aprobarse 50 mil partidos pero que cada uno de ellos tuviera sus militantes que no les dieran un 5 y que a cada quien le costara lo que le tiene que costar se abriría la democracia ampliamente hasta el extremo pero sin que nos costara a los ciudadanos exactamente estoy seguro que por propia inercia cada quien sería chiquito chiquito y desaparecieran mucho algunos partidos exactamente nos vamos Lupita no déjame que lo mismo dice el ayuntamiento en el golfo que se está poniendo las pilas disculpenme por la interpretación como estamos hablando ok no alcanzar a ponérselas pero si bueno intenten todo lo que sea el golfo de Santa Clara el olvidado el maravilloso golfo de Santa Clara tengo tantos amigos que me platican tantas cosas si hace falta pues nunca será tarde aunque el golfo de Santa Clara no es que haya sido olvidado por esta administración pero ocupa mucho más el ayuntamiento lo que ha hecho lo ha hecho bien pero ocupa una convocatoria más con el estado sin que sea confrontación política y ocupa una promoción más con el gobierno federal sin que sea sometimiento o sea de las dos formas con el estado no enfrentamiento y con la federación no sometimiento el problema del golfo de Santa Clara es tremendo y están teniendo que acudir algunas acciones no legales para poder subsistir están también enraveciendo el clima social en el golfo de Santa Clara y cuidado con todo eso gracias Luis creo que si ya nos vamos ahora si ya nos vamos muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta hora ya iniciamos el lunes así gracias de verdad el día de mañana lo esperamos en punto de las 8 de la mañana miren no más son noticias son los comentarios que usted nos genera y eso nos hace crecer también es reírnos un poco de las situaciones que vamos viviendo y aquí lo vamos a esperar con ese entonces con ese tono el día de mañana para que usted y nosotros sepamos lo que está sucediendo gracias por lo pronto la regla de 3 no lo olvide seguimos en riesgo alto aquí en San Luis Río Colorado aunque el estado está en amarillo cuidémonos un poquito más esforcémonos un poquito más gracias 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 Lupita gracias descanse tenga un excelente lunes ya mañana mañana 0 3 días gracias